El día 2 es el domingo, 2 de junio, es la elección. El miércoles a las 12 de la noche es el último día para hacer campaña, que es día 29. Bueno, entonces vamos a tener conferencia ese día, el miércoles, pero ya no el jueves ni el viernes. ¿Qué hará esos días, presidente? Tengo una gira, pero de otro tipo, cultural. Presidente, ¿su gira de la próxima semana va a ser en fin de semana? No me va a ver nadie, pues, para que quede claro. Y el día 1 de junio es el Día de la Marina, vamos a hacer un acto, pero muy cerrado con los marinos. Y el día 2, domingo, pues, tenemos que votar, sí, aquí tengo que votar, todos tenemos que votar. ¿En dónde va a conmemorar a la Marina? Es voluntario, pero sí es muy importante participar. Entonces, a ver, entonces, del 13, o sea, del lunes próximo hasta el día… 29. Hasta el miércoles 29, voy a hacer un recorrido únicamente para revisar todo lo de salud con con los gobernadores, gobernadoras, estado por estado. Lo voy a hacer así porque quiero verlo a detalle. Podríamos reunirnos todos los gobernadores y hacer una evaluación de oficina o en general, pero no quiero ir estado por estado, porque a partir de ahí iniciamos el plan, o mejor dicho, que entra a la etapa de reforzamiento del plan de salud para que el día 2 de septiembre, que mi informe es el día 1º, va a ser en el Zócalo, el día 2, inicio un recorrido, porque quiero izar la bandera blanca de salud en todos los estados. Ya para entonces tiene que haber médico en todos los centros de salud, especialistas, cuando hablo de centros de salud son 11 mil. Ya para entonces van a tener sus recursos y ya van a estar trabajando los 11 mil comités de salud que nada más que pase la elección, el día 2, les vamos a empezar a entregar sus presupuestos para el mantenimiento de sus clínicas, como el programa La Escuela es Nuestra, se le va a entregar a los comités de salud, que son 11 mil. Y ya voy a estar visitando, estado por estado para decir ya está terminado. Eso lo adelanto para que todos los que tenemos esta responsabilidad, que me ayuden a que se cumpla con el compromiso de tener el mejor sistema de salud pública del mundo. Porque estamos hablando de todos los mexicanos, de manera especial de los que no tienen seguridad social, que son 50 millones, porque hay quienes tienen seguridad social en el Issste, en el Seguro, Sistema de Salud del Seguro Ordinario, los trabajadores, que es el caso que tú me estás tratando. Sí, señor. Pero la idea es que sea para todos, garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos. Desde la consulta, la entrega de todas las medicinas, estudios, intervenciones quirúrgicas, con los médicos, especialistas, gratuito, garantizar el derecho a la salud. Entonces, en el caso de Veracruz, ya hasta te puedo decir qué día voy a ir. ¿Cuándo va a ser eso? Voy a estar el jueves, vamos a viajar a Tapachula, jueves próximo, de mañana en ocho. Sí, porque el viernes vamos a hacer la conferencia mañanera y también el Gabinete de Seguridad en Tapachula. Tapachula, ese mismo día nos vamos a reunir con el presidente Areval de Guatemala en Tapachula. Entonces, vamos a aprovechar también para que el jueves, como nos vamos a ir en la tarde para dormir en Tapachula, hagamos la reunión de salud el jueves. El viernes vamos a hacer la reunión de salud en Tabasco y en Veracruz, o sea, sería viernes. Sábado, si mal no recuerdo, es Oaxaca y Guerrero, y creo que domingo con Lima y Morelia. O sea, pura salud. Y así voy a seguir hasta el martes anterior a la elección. El viernes va a estar en el puerto de Veracruz. Ese es el puerto. De acuerdo. Pero es para tratar todo lo relacionado con salud. De acuerdo.